Este domingo 10 de abril la Comunidad Católica de la Ciudad de Famoella dio inicio a la Semana Santa 2022 celebrando el tradicional Domingo de Ramos. Después de dos años de pandemia, los fieles volvieron casi a la normalidad a poder celebrar este rito con el cual inicia la semana más importante para la comunidad cristiana. Pasadas las 10 de la mañana, en el atrio de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen de la Ciudad se realizó la bendición de los ramos y luego profesionalmente el sacerdote local condujo a los fieles hacia el centro de la Plaza General San Martín donde se rezó la Santa Misa y continuaron las celebraciones dando apertura a la Semana Mayor del Catolicismo. Una importante convocatoria de fieles portando sus ramos pero también esperanza disponiéndose ya a celebrar esta nueva Semana Santa que vive el mundo entero preparando ya así el corazón para las fiestas de las Pascuas.